¿Qué canción? Que se dice Una de la Shakira No, no callo Va a tener que buscarla ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó con sus cuadernos? ¡Ah, no! ¿Cómo se llamaba la canción? Una de la Shakira Ah, la Shakira Es que no se va a ocurrir Otro nombre traía la madre Estaba pensando No, no, no 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 El objetivo de la clase del día de hoy Es Solo lo voy a leer Sin pensar En un texto argumentativo La de Los fundamentos Y los contraargumentos Utilizados para respaldar su poste Desde hace nueve años Ya estoy escuchando ¿Cómo? Sí, pues Pero anota el objetivo y la fe Sí Voy a cambiar Voy a cambiar la diálogo Igual va a dejarlo ¿Qué es lo que digo? Sí Sí, dice eso Aquí está lo que digo Sigan 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 Ya Si decimos que vamos a sintetizar ¿Qué quiere decir? Sintetizar Exacto Vamos a resumir Es decir Sintetizar En un texto argumentativo Vamos a resumir Algo ¿Cierto? Escrito en un texto argumentativo ¿Qué vamos a resumir? La tesis ¿Te acuerdas? La tesis No, no me acuerdo Es la idea Para que se defiende Exacto Como dice Felipe Es la idea o postura A defender O a debatir Eso es mi postura Lo que yo voy a defender Es decir Si aquí tengo mi idea A defender A debatir Luego tiene Los fundamentos ¿Por qué voy a debatir esto? Y los contraargumentos ¿Cierto? Que es una conversación Utilizado para respaldar Su propia postura Su postura Su postura O tesis ¿Cómo vamos a hacer esto Para lograrlo? Vamos, ¿cierto? A observar El paso a paso ¿Cierto? La estrategia que siempre Aprendemos en las clases Y vamos a leer en conjunto Un texto Vamos a ir subrayando Las palabras clave A aplicar este paso a paso Y luego a ustedes Les va a quedar una tarea Que es una lectura Del libro De clases Sí, de la página 4041 Parece que es Del libro Y ustedes van a leer eso Aplicando los pasos Que vamos a ver ¿Quién narga la canción? Cuatro minutos ¿Qué? Y se le acaba el argumento Y la que todo lo que Yo la escuchaba cuando sea la tesis ¿La estoy escuchando? ¿Están listos o la de atacar? Voy a ver el video Vamos, la policía Gracias No, no lo son Aplicar Espero que no se abrazan Nuestra realidad No, no se vean Por acá Son chunchas Son chunchas Son qué? Son chunchas Pues la mentira Qué hablas Está diciendo son chunchas Ah son chunchas Son chunchas Ah si se nota de por ella Ah que onda Son poeta Que estoy viendo No Son chiquitos Mucha trompera La cambiada? Si A tu casa ¿Cuál es tu nombre? ¿Antonio? Antonella 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 Sánchez Es la misma ¿Qué va a guardar? No va a guardar No va a guardar No va a guardar Ya, conceptos claros que Trabajaremos en la lectura O en la clase del día de hoy Vamos a ver un poquito sobre Dice Reflexión No Recepción crítica Contra argumentos Validez de las ideas Y de la estrategia utilizada Si quieren escribir Si quieren escribir eso Escriban lo que está contando Si no, no lo revisamos Vamos a revisar los contrargumentos Que significan Que son argumentos que servían para abolearlos ¿Cierto? ¿Qué van los contrargumentos? ¿Qué es un contrargumento? ¿Qué es un contrargumento? Es cuando vienes a una comunicación ¿Cierto? Yo le doy mi postura Mi argumento de porque es válido Y tengo otra persona que me va a decir Y su contrargumento ¿Debatir? Claro, debatiendo Por ejemplo Si habláramos de política ¿Cierto? Yo voy a decir mi postura Por ejemplo Voy a votar por casa Y le voy a decir Todas mis múltiples posturas Yo voy a decir Y usted le viene a dar su contrargumento Diciendo a ver ¿Por qué voy a votar por casa? Yo creo que Lo que está diciendo No, porque lo que está diciendo El segundo El segundo El segundo El primero La recepción crítica ¿No lo voy a votar ahí? ¿Con respostión? No, no sé si No lo voy a votar Ah, este es De donde se sacó la información Gracias. La primera percepción física era también igual, que era un contrarumento. Pero, valenés de las ideas y de las estrategias utilizadas. Es decir, que estos argumentos sean varios, ya, y estén estratégicamente utilizados. Después teníamos la objeción, que dice, por la objeción se entiende un argumento que concluye que la limita de otros argumentos son falsas o dudas. Es decir, si yo utilizo un argumento que digo porque mi mamá me dijo, ya eso tiene mucha objeción, ¿cierto? Puedo sustentar de donde sacó la información. Después tenemos repusación, es rechazar una cosa o considerarla ineficaz o inadecuada. Y repusación, contradecir o impugnar con argumentos o razones que otros dicen. Ya que eso sería nuestras palabras claves, ya, que podríamos utilizar a lo largo de las clases. Para comenzar, vamos a leer el siguiente texto que se llama Cigarros en la arena. ¿Dónde estás? Ah? No, 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 no. Cigarros en la arena. Sí, Cigarros en la arena. Y dice, vamos a leer ese texto, es una carta al director de mi cortito, y vamos a hacer dos preguntas. Dice, señor director, tengo 12 años, y como no lo esperaba, estoy a mi familia, y a la playa. Al jugar en la arena, encontré muchos cigarros tirados en el piso. Desde chicas me molesta mucho que el maldere jamás cigarros ni en la arena. Entonces, pensé en escribir a los diarios para pedirle a todos los lectores que fuman, que intenten por favor no fumar esta carta. Y si lo hacen, que por favor no tiren con niñas de cigarros en la arena, así los niños podremos jugar en la arena, con arena y no con cigarrillos. Ya, aquí nos dice, cierto, Ignacio parece que se llama la niña, que no se llama. Y dice, según esto, ¿cuál es la opinión que defiende Ignacio en esta carta? ¿Cuál es su opinión? ¿Quién es lo que quiere definir? Exacto, que no haya más cigarrillos en la arena. Exacto, y esa es su postura. Y a partir de eso, ella da argumentos, cierto, de por qué ella, cada vez que va a la playa, encuentra, hasta dice, más cigarros, colía de cigarros, que arena en el piso. Y luego dice, menciona una postura diferente a la que defiende Ignacio. Si ustedes pudieran crear una postura diferente a la de Ignacio, ¿quién diría? Que fuera algo contrario a lo que dice Ignacio. Si ustedes fueran fumadores y les estuvieran diciendo a ustedes que ya no van a fumar más en la calle, Bueno, hay gente que defiende su idea. Estoy mía. No, no sé. Eso diría el tipo de silencio. ¿Ya? Bien, ¿sí? Eso compañera dice, claro, pues es un lugar abierto, es libre, tengo derecho a fumar. ¿Dónde yo quiero? Con la lente. Claro, y ahí sería el contrario. Una cosa es fumar y otra cosa es que dejes tu basura, ¿es cierto? Porque estamos hablando de las colillas. Con los papas. Ya. Perfecto, Virgilio. Muy bien. Lo dije con Liza. ¿Con Liza? Sí. Esos son los argumentos. Ya dijimos anteriormente en la clase que ya llevamos que los argumentos son razonamiento, ¿cierto? Nosotros estamos pensando y estamos razonando en función de esto. Y la idea es de esto, que sostienen, ¿cierto? La posición o la opinión de un emisor, ¿cierto? De quien está conversando, ¿ya? O quien está hablando. Estoy dando mi postura, mi opinión. Y él, ni en los argumentos, se sustenta lo que yo voy a decir. Se trata de razones o motivos organizados formalmente por el emisor, ¿cierto? Están organizados formalmente y yo tengo que pensar en estos argumentos antes de fe. Y siempre hay que recordar que el propósito argumentativo, el propósito de trabajar con texto argumentativo, siempre va a ser convencer a un otro o persuadir a un otro. En tanto a que se adhiera a mi posición o la rechazo. ¿Ya? Los elementos que componen la argumentación siempre va a ser que la idea es que cuando uno tiene estos debates, ¿cierto? Como decían ustedes, sean temas controversiales. ¿Ya? Sean temas que llamen la atención. ¿Ya? El todo y el calentamiento global, la educación, por ejemplo. Ya sean temas controversiales que nosotros, ¿eh? Tengamos una conversación que se pueda arrematir. Dando una postura, ¿cierto? Y esta postura también es... Siempre tienes que recordar que cualquier tipo de... Cuando... En realidad casi siempre todo argumento o toda conversación tiene un carácter ideológico. ¿Cierto? Lo que yo estoy pensando es mi forma de ver la vida. ¿Ya? Y si yo estoy a favor o en contra de algo, ya estoy entregando eso también con mi postura ideológica. Eh... ¿Cierto? Hay uso de argumentos según la finalidad comunicativa. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva y nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de argumentos que uno pueda apelar. Pero depende de la conversación que tengamos o de lo que nosotros estamos observando es cómo es mejor tomar este tipo de argumentos. ¿Ustedes se acuerdan de los dos tipos de argumentos que existen? ¿De ahí vamos a ver el otro? ¿La apreciativa y el otro? ¿Ah? ¿La apreciativa y el otro? Claro, el que tiene que ver con usted viendo los emotivos y los lógicos. ¿Emotivos, los aspectivos y los tipos racionales? Sí. Exacto. Y luego vemos el carácter ideológico, esos mecanismos que apelan al receptor, ¿cierto? ¿Cuáles son mis mecanismos que utilizo para argumentar? Yo creo que ya cuando estés más... Es por tiempo igual que uno no alcanza, pero por ejemplo uno tiene que... O en cuanto a medio ya van a estar revisando lo que son las falacias argumentativas. Las falacias argumentativas, las falacias sí existen, son reales. ¿De las falacias? Sí, esas falacias son reales, sí existen. ¿Ya? No, aparte de recortes. No, aparte de recortes. Sí, no fue solamente de eso. Las falacias sí existen y también son parte de la argumentación. Por ejemplo, y hay distintos tipos de falacias argumentativas. Por ejemplo, hay una que se llama, no me acuerdo, era como anular un otro solamente por su condición. Por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre el aborto, yo le diría a usted, ¿y usted no tiene nada que hablar? Sí, eres mujer. O sea, no tiene nada que hablar. Te anulo. Y yo lo anulo, esa es una falacia argumentativa. Hipopótamo. Lo anulo inmediatamente por el hecho de ser hombre, entonces como no cumplen las condiciones, no tenemos nada que conversar y ya vale eso. Ah, bueno. Ya, esas también son partes de falacias argumentativas. Ah, eso pasa mucho. Y también la recepción crítica, que son las palabras que estábamos viendo, ¿cierto? Cuáles eran los argumentos, los contraargumentos y cuál es la validez de esto. Para que las vayamos analizando en lo que avanza la humanidad. ¿Cuándo se ha vuelto vacaciones? ¿Cuándo se ha vuelto vacaciones? ¿Cuándo se ha vuelto vacaciones? Ya, esto es lo que estábamos diciendo. Antiguos argumentos. Nosotros podemos apelar, ¿cierto? A los motivos afectivos, ¿ya? Que es apelar un otro en cuanto a las emociones, ¿ya? Voy a tratar de conseguir que mi receptor, ¿ya? O cierto, como quien esté hablando, se adhiera a mi posición solamente porque le da pena. O porque siente empatía. O porque se siente identificado, ¿ya? ¿Ustedes tienen algún ejemplo? ¿Se les viene algo a la memoria para eso? ¿Con los emotivos afectivos? ¿No? ¿No? ¿Han visto la de la cajerilla y el cigarro que sale una mamá embarazada? ¿No? ¿Tu hijo también está fumando? O sea, eso es como... Ni siquiera está diciendo... Una cosa sería que... Si tú consumes cigarros durante el embarazo, tienes tantas probabilidades, según la Organización Mundial de la Salud, de que tu hijo contrarga a tal enfermedad. ¿No? Eso es lógico racional. Pero si nosotros estamos diciendo... ¿Tu hijo también está fumando? O sea, eso es emotivo. O sea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? Es que las personas sean persuadidas, ¿cierto? El público sea persuadido a que se adhiera a entregar, a ir a donar dinero, ¿cierto? ¿Y qué tipo de argumentos utilizan? El motivo afectivo. Estamos todos en la casa llegando tristes, ¿cierto? Por las cosas que suceden, ¿ya? Nadie va a donar dinero solamente porque, oye, hay que donar porque esto. O nadie se pregunta que el Estado se tiene que hacer cargo de ese... de las personas que tengan capacidades diferentes deberían haber planes estatales que cubrieran eso y no que tendríamos que hacer dos días de jornada televisiva para que la gente apele a la empatía y a llorar por ir a dar dinero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos emotivos. A eso se refiere con lo emotivo. Mientras que los lógicos racionales siempre van a apelar al sentido común, ¿ya? van a entregar datos comprobables, fechas, lugares y respecto a eso, usted va a decir ábreme paso. ¿Ya? Ahora, siempre va a tener... Porque usted cuando tiene conversaciones, usted utiliza los dos tipos de argumentos. y igual usted tiene que ir viendo, por ejemplo, cuál le sirve más o depende del contexto, depende de la opinión, si a con quién va a conversar. ¿Cuál es el tipo de argumentos que hago que es? ¿Alguna pregunta, duda respecto a esto? No. No. ¿La vamos? No. 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 Ya. ¿Qué es Agustín? Ya, lo voy a... ¿Quién va a hacer? Para nada. Ah, no solamente... Más fácil. Usted después se va a llamar a vos. ¿Por qué tiene? Exacto. ¿Por qué tiene la punta? Exacto. Usted va a leer... No, tú es una línea especialista o usted va a leer cosas. ¡Mucho texto! ¿Se ve bien? No. Dígame el texto. Ah, tengo el libro, pues. No, no. ¿Cómo me lo frío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. Yo lo tengo en el celo así que no pasa nada. Yo lo tengo en el celo así. Yo lo tengo en el celo así que no pasa nada. Es decir, uno, ¿de qué situación o hecho se está hablando en el texto? Ya, la idea es que yo leo el cierto texto que vamos a leer entre la princesa y el sapo y yo tengo que preguntar, ¿de qué situación o hecho se está hablando en este texto? Luego digo, ¿el tema del que se habla es polémico? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sé? Y ahí yo voy respondiendo al lado. Luego, en paso dos, tengo que identificar la opinión central del emisor y sus argumentos. Es decir, buscar, por ejemplo, marcadores discursivos que identifiquen dónde está opinando. Ya, por ejemplo, yo creo, yo pienso, afirmo quién, me parece quién, según mi postura, etc. Si no hay marcadores, si no tengo ningún marcador de esto, ya, tengo que interrogar al texto, es decir, hacerle preguntas al texto. Le puedo preguntar, ¿qué idea plantea por el emisor manifiesta o expresa la defensa de una postura? Esto es para identificar la tesis. ¿Ya? Tengo que, si no me sale una afirmación así, ya, porque yo cuando encuentro la tesis, a veces yo puedo decir, mi tesis es, ya, o yo pienso que es, ya, y si no está así, yo tengo que preguntar esto. ¿Por qué expresa una defensa de una postura de un emisor? ¿Cuáles son las ideas que respaldan su opinión y explican esas razones? Y, después dice, buscar marcadores que introduzcan argumentos, conectores de causa-consecuencia, ¿cierto? Nosotros hemos estado oyendo los de los conectores, frases o marcadores que indiquen presencia de ejemplos, ya, por ejemplo, apreciaciones, personal, etc. Después vamos a ver esto aplicado a hacer el emisor. Y, finalmente, identificar posibles contraargumentos. ¿Cuáles son las posibles ideas contrarias? ¿Ya? Lo que pasa es que a veces hay distintos tipos de textos argumentativos. Hay textos argumentativos que solo pretenden persuadir un otro, entregando un solo punto de vista. Por ejemplo, si yo estuviese, por ejemplo, en contra del uso de drogas. ¿Ya? Lo que estoy en contra. Y yo puedo hacer un texto argumentativo de solamente dar argumentos, es decir, ¿por qué yo estoy en contra? ¿Ya? Pero hay otros tipos de textos argumentativos que va, el emisor va hablando sobre argumentos y el mismo me va a contraargumentos. ¿Ya? Hay un vaivén de argumentos y contraargumentos. Digo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué son malos el uso de drogas? Pero doy alguna... Yo alquilo respondo, por ejemplo, en el mismo texto, voy dando argumentos de gente que diría, ¿por qué sí es buena? Por ejemplo. O mención. Y uno hace ese argumento, ¿ya? Esos textos igual son más complejos. Y al final de este, tengo que identificar que ellos, dos traducidos, dos opiniones postularias, identificar la cierto y finalmente hacer el argumento. Ya nos quedan 15 minutos para ver la aplicación de la estrategia. La princesa y el saco, es la misma que sale en Disney, la llevamos a la película. Ya, dice que se ha dicho que la princesa y el saco regresan a los terrenos oscuros de los clásicos de Tijuana. Después de tanto, Disney está vendido por Chuey y sus invitadoras, y es verdad, pero solo en parte. Primero, es una cinta co-dirigida por Ron Pien, y todos busques, creadores de Anadino, del publicidad sin el uso. Esto asegura que es una historia familiar, de trazos románticos, como el blanco que recuerda a los tiempos en que Disney era capaz de fabricar clásicos sin sanar. Como si fuera poco, la dirección de arte corre por cuenta de Díaz Gobi, responsable de las películas anteriormente mencionadas. Además de Pocahontas. Además de Pocahontas. La princesa y el saco de otros clásicos de Disney es su desorden. El caos de un guión que pretende ser componente de un universo de animaciones ruidosas que le han dado la espalda a las empresas estructurales de Anadino. Una sobre dosis de canciones, personajes secundarios y cristianas sin falta. ¿Volverán las experiencias a los de Dios? Y así es cierto, reprito por la segunda, de Andrés Natalá. El primer paso que decíamos en la estrategia era ir de la sintetista y la opinión del emisor frente a este tema. ¿Qué consideran ustedes que es la opinión del emisor frente a este tema? ¿Sí te sirve lo que está pidiendo? En la opinión de... Sí, ¿cuál es la opinión de la princesa y el saco? No sé, llena de la opinión. ¿Puede? ¿Quién dice? ¿Cuál es la opinión de la princesa y el saco? ¿Del autor frente a lo que está diciendo? ¿Cuál sería tu opinión? Mi opinión también. Le vale todo, ¿aja? Por ejemplo, está a favor, en contra, le gusta la película de la princesa y el saco, recuerda entre mí. ¿Tiene una película? ¿Ah? ¿Tiene una película? Sí, por la película de la princesa y el saco. ¿Y cuál es el alto vicio? ¿No le he visto? ¿Esa vicio? ¿Hace raro? La que sale... Sí, sí, sí. Sí, sí. No la ha visto. ¿No la ha visto? Es buena, es quito. No sé, no sé si tiene el problema. ¿Pero es el productor a mi amor? Sí, esa misma. Pero, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión que tiene el autor, por ejemplo, respecto a la película? ¿Cuál es la princesa y el saco? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es su opinión? De la princesa y el saco. ¿Pero de qué? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Pueden aflarar la película? ¿Quiere que la usted la vaya a ver? ¿Qué no? ¿Qué quiere hacer? No sé, su hermano. Recuerde que es un texto argumentativo, lo está persuadiendo. ¿Persuadiendo a qué? ¿En qué quiere persuadir? Al muerto de la película. ¿A qué? No, 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 no. Estoy leyendo. ¿A qué se refiere a un humor blanco? ¿Humor blanco que no sea con doble sentido? O grosería. Mejor humor negro. Por eso es más fácil hacer humor negro como el tramo. Me refiero que fuera humor negro. No, 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 no. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál lo vio? ¿Quién te habla? Ah, claro, porque algo de lo que dice en el documento es un caos. Dice que el guión es un resultado de un caos y que la muestra de la nación es... ¿Pero por qué dice eso de que el... Ah, pero que el guión es un caos, ¿por qué lo dice para que usted vaya a ver? Es un caos, no la vea, ¿no? Es un caos. Es un caos. Es un caos. Porque, ¿cuál es la idea de recibir a su... ¿sabes? No, no, no. Porque los dos son que tienen una capilla. No, no. ¿Ya vemos luego? Dice la primera, el primer parágrafo que dice número uno. Dice, se ha dicho que la princesa y el saco regresa a los terrenos puros de los clásicos de Disney. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué regresa a los terrenos puros de Disney? Porque la princesa y el saco es como un remake de lo que ya todos, anteriormente a esta película en la princesa y el saco, ya había cuentos de la princesa y el saco. Ya dice y había tomado seis reyes. Ya por eso dice, vuelven los clásicos. Ya hasta ahora, aunque han visto la nueva de Troela, vuelven los clásicos. La dama y el vagabundo, el rey león, han hecho nuevos filmes de los películas. Mismo dice, después de tanto vicio, se ha vencido por Suez y sus significaciones. Es buena, pero solo es para. Claro, hablando después de tanto vicio, por eso toma a Suez. Lo toma cierto como argumento de decir, pucha, estamos trayendo el remake, pero no como a Suez, que mete a todas las personas que los introducen en una película, ¿cierto? Es lo mismo. Ya, ese es el primer paso. Ya nos está contando solamente de la princesa y el saco, que es un remake real. Segundo paso, dice, primero es una cinta co-dirigida, nos habla solamente de quién la está creando, ¿cierto? De quiénes son las personas que están dirigiendo esta película. ¿Por qué no está diciendo que estas personas que son como creadores de esto, y el vino, la sirenita, están también ahora en la princesa y el saco? ¿Cuáles de creadores de ti son? Que tiene una copia. Ah, que tiene una copia. Que tiene una copia. Pero por ejemplo, cuando usted dice, sale un trailer de terror y dice de los creadores de... ¿Cuáles películas de terror eran buenas? Las que salían de antes, de los creadores del Conjuro. Salen buenas, nueva película, la mesa de baila en la noche. Usted, usted la de guía, una vez en la vez solo, porque... Porque en realidad, si la hizo, si son los mismos creadores del Conjuro, uno lo va a ver, pues la de esta porque son los creadores del Conjuro. Le doy una oportunidad a traer por último. Porque al final igual uno sabe que las... Por ejemplo, el tatam viciado en la funda de las películas de terror que a mí no le da miedo. No, 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 no. ¿Cuál? ¿La si de vida? Sí, Maradona, son morenos. Sí, arriba dos. El pa'cuarte. En la dama y el vagabundo también eran... A mí me llamó la atención, la día de ayer, el monte de ayer. Y también la señora era... El pie oscuro, ¿qué tal? Y él era de... Y todos los personajes también eran de distintas razas. Se veía el sister cultural. Y antes no lo tenían. Y a mí se supone que ha salido así una suficienta y la otra matina es... ¡Hombre! ¡Ah, una película es... ¡Ah! Que bueno, es un árbol y un hombre... Que hagan una película de que si no sea más alto o muy dividido. ¡Oh! Ya. Continuando. Me avisa que entonces, si yo, Ami, en el segundo barra, por su intención es decir, o es cierto, contarme que otros que han sido grandes directores de otras cintas, que han sido muy distas, también están... ...co dirigiendo, ¿cierto?, la necesidad de saber. ¿Puedes ver? Deja ser bueno. Y de ahí dice, asegúrate que es una historia para que la vayan a ver con su familia. ¡Oh! 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 Y esto es lo que es. Esto nos regalza a los veces parecer, que dice, Disney era capaz de fabricar clásicos instantáneos. Y después la boca retoja esa idea. Después, el tercer barco, nos dice, como si fuera poco la dirección, es decir, como si fuera poco, que ya los dos directores son excelentes, la dirección corre por parte y nos nombra a otra persona, ¿cierto?, a Gode, responsable de las películas antes mencionadas, además de Coca-Cola y además de que le hace la música, a la princesa y el sapo, ¿eh?, Randy Newman, autor de Toy Story, de la música, de la música, de Toy Story, y... Bueno, aquí a Michelle Obama, ¿eh? Claro, y aludir también de nuevo que dice acá, a luz y la decisión políticamente correcta de aludir a Barack Obama y a Michelle Obama como autores. Por eso aquí la princesa y el sapo también son personas que son de colores. Ya. Entonces ahí, en base a lo que ya llegamos, de estos tres párrafos, es para... Uy, uy, uy. Ustedes... Vayan a ver el revículo. Porque nos están dando argumentos de por qué es bueno. Nos están diciendo así, oye, si la hizo tal persona es buena. Y la música buena, ¿por qué? Y también es la misma que tuvo un Toy Story, tengo un Toy Story, es el muestro, esta también te va a gustar. Después la patra dice, ¿por qué no diferencia? Claro, y la princesa y el sapo dentro de los clásicos. Y ahora después, este guión viene en el único párrafo, porque aquí ha dicho, ¿cierto?, que la película es buena porque tiene estos directores, pero, vamos a decir, ¿y qué tiene de bueno si es más de lo mismo? Eso es nuestro... Eso es nuestro... ¿No puede pensar eso? Sí, es el mismo. Claro, adelantándose a esa pregunta, el autor nos dice, pero lo que diferencia a la princesa y el sapo de otros clásicos de Disney, es que, ya lo que dice siendo, es un desorden. El caos de un guión que pretende ser competente en un universo de animaciones frutosas, pero no lo dice en forma de que fuera negativo, sino que lo dice en una forma de que este guión es distinto a lo demás, es diferente, es que se entremezcla. Por eso no vamos a tener lo mismo de siempre, ¿ya? Que va a venir la princesa, siendo que está en la cuya, y va a venir este príncipe a saludarla. No, es distinto. Es una nueva película, es una nueva y sea. Y, claro, y ahí dice eso de las soledores y canciones, etc. Vamos a seguir avanzando, la tarea todavía no la hagan, porque todavía no terminamos el derecho, ¿ya? Continuamos, ven, vuelve. Bueno, no, 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 no. Respira a ver la espada. Respira a verla en el espada. Respira a verla en el espada. Y los cursuna me están viendo el piloto de la espada. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.